Los equipos de fútbol con más dinero firmar jugadores en 2023 Branded Content Termina la temporada de fútbol en Europa, y los grandes equipos empiezan a hacer números para firmar a los mejores jugadores para sus proyectos. Se antoja un mercado casi tan emocionante como la propia temporada, con grandes estrellas cambiando de equipo y con rumores continuos sobre lo que hará cada jugador. Pero todos sabemos que hay algunos equipos a los que no les faltará el dinero, mientras que hay otros que tendrán que conformarse con los jugadores por los que nadie más puje. 1. Manchester City, 500 millones disponibles Todas las casas de apuestas México daban como ganador de la Champions League al Manchester City, en buena medida porque durante años este equipo ha podido firmar a prácticamente cualquier jugador que le pidiera a Josep Guardiola. Liderados por el prestigioso técnico catalán, los Citizens dominan en la Premier League y este año firmaron la mejor temporada de su historia con un impresionante triplete. Se diría que un equipo así no necesita demasiados jugadores, pero Guardiola siempre quiere mejorar, y además, se trata de un equipo que tuvo algunas carencias durante la temporada. Como de costumbre, dinero no faltará gracias a que se trata de un club propiedad de los Emiratos Árabes. Hay hasta 500 millones de euros disponibles para firmar jugadores, aunque no es probable que el equipo decide gastarse toda esa cantidad. 2. Real Madrid, 400 millones disponibles El Real Madrid tiene mucho dinero a su disposición para dar un golpe sobre la mesa en el mercado. Lo tenía ya hace dos temporadas, cuando trató de firmar a Mbappé y no pudo. La estrategia del equipo blanco está cambiando en los últimos años, y ya no se dedican a firmar a estrellas consagradas, sino que optan por jugadores jóvenes y apuestan por ellos de forma muy decidida. Por eso, su gran estrella puede ser la perla brasileña Henrique. Considerando que ya tienen a Chauameni y a Camavinga para el centro del campo, parece que el Real Madrid podrá salir a reforzarse con cierta calma. Hay más de 400 millones de euros disponibles para firmar las nuevas estrellas, pero habrá que ver cuáles son las ideas de Florentino Pérez y las peticiones de Carlo Ancelotti. 3. PSG 400 millones disponibles El PSG tiene una gran cantidad de dinero disponible gracias a que su cuenta bancaria qatarí es pre...